El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Hiciera daño a su esposo. ¿Qué clase de daño hicieron al esposo? Pues yo mandé a alguien para que le hicieran el amarre. ¿Con otra mujer? ¿Cómo así? Explícate. ¿Tú crees que le consideras? A ver, explícate.